Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a Team Z Hoy hoy les traigo la actualización de la tier list La cual aunque no lo creas si se ha movido Pero para mal ya En el último torneo de Master of Metal Metal En el top 16 puedes ver que más de la mitad 9 de los 16 decks son Snake Eyes Y ahora Ahí puedes ver la tier list Que se considera el único Tier 1 de momento Snake Eyes Y probablemente durante marzo Sea exactamente lo mismo Y ya luego vienen todos los demás Ahora, tampoco te asustes demasiado En el ranke, en el ladder Cuando rankeas Diría que está bastante variado No es que te vas a encontrar 5 Snake Eyes Como quizás pasaba en la época tier la men cuando salieron Aún así Me decepciona un poco que en marzo No vaya a venir un deck Que le pueda enfrentar Y encarar lo mejor dicho Al Snake Eyes de 1 a 1 Pero como ya te había dicho chicos Vamos a dar un pequeño leak Y una predicción Antes de analizar los top decks Y cómo se fue La gran final La gran final Leaksazo chicos Ya se confirmó según MasterDolmeta Que si el Secret Pack Tirlament Va a venir muy pronto No podría decir que va a venir el 8 de marzo En conjunto con la caja de marzo Pero por ahí debería venir Ahora Chicos, se confirma Secret Pack Tirlament Y Transaction Rollback Coincidencia No lo creo Recuerda que Transaction Se puede utilizar En el Tirlament Y ya haré sus combos Ricos y sabrosos Muy pronto Y bueno Había gente que me estaba diciendo Zeto ¿Cuándo vienen las Tirlament? ¿Quiero jugarlas? Ya estás respondido amiguito Muy pronto Y ahora una predicción ¿Ya? Yo creo que en la caja de marzo Chicos Va a venir Valdra Siento que Tistina No va a poder Hipear O mejor dicho Ni Tistina Ni Resonator Ni Airborne Realmente generan algún tipo de hype Y la mayoría Va a esquipear la caja de marzo Es la caja de ahorro Según No sé El 90% de los jugadores Yu-Gi-Oh Por ahí algunos que le tiran Yo todavía estoy dudando Si le voy a tirar la caja de marzo ¿Ya? Ahora ¿Por qué creo que Valdra A pesar de que es The Legacy Destruction Una expansión Que ni siquiera lleva A TSG Va a venir aquí Es que siento que sin este Amiguito El Tistina No va a hacer casi nada Quizás estoy Meio fumado ¿Ya? Pero este brother Es muy bueno Porque cuando tu oponente Activa una carta de efecto Efecto rápido Tú puedes desacoplar Esa carta Y ni a la activación Entonces tú puedes Desacoplar otra carta De esta Y destruir una carta En el campo Y al inicio del Damage Step Si esta carta tiene materiales Puedes destruir una carta En el campo Ya Y si esta carta Invocado Por decir He destruido Tú puedes destruir una En el campo O sea Prácticamente este Logo destruye todo Y haría que el Testina sea más o menos Jugable Pero quizás estoy No sé Divagando Y ahora sí Vayamos a ver Cómo fue el último Torneo De Master La gran final La gran final chicos La iba a castear Pero dije Oye Otra vez Esta tercera vez Creo que ya es De Snake Eye vs Snake Eye Mi romano Hace una gran final Pensé que iba a estar aburrido Pero no Me equivoqué El loco que ganó Y en general Los juegos Sobre todo el primero Fliparías Hubieron jugadores Que ni siquiera Yo me esperaba Y que yo realmente No había visto mucho O casi mucho En el ranking Cuando vas rankeando Y debo decir Que me han gustado Las nuevas Tech Que probablemente Después de esta gran victoria Se vuelvan Estándar En los Snake Eye Que vayas viendo En el ranking Por ejemplo Magillan Sol Es una carta Que si bien Si Algunos Snake La utilizaban Realmente No se jugaba demasiado Y cómo ha hecho Este loco Para que sea más fluido Ya En el canto Magillan Sol Botas A Deja Brestar Este no hay un misterio Este loco Está jugando 3 Chicken Game ¿Por qué lleva Tanto Chicken Game Además de que Es para robar una carta Obviamente Por ejemplo Si aperturas con Ash Y le meten Yo que sé A Ash Blossom Y no tienes nada más Tienes tu mano abriqueado Tienes puras handraps Y pones Chicken Game Robas una Lo cual ayuda obviamente Y puedes activar Su segundo efecto Y matar tu Chicken Game Esto y traes Otra cosa del deck Una opción También Con Magillan Sol Recuerda que Vuelas tus cartas Y robas Plantas esto Cada vez tu Vuelas esto Y otra cosa más Y un rico Más 2 Sinergia Curiosa Luego Otra jugada Ya World Art Dove Por ejemplo Invocas Normal Ash Le meten Impermanence Activas esto Traes a Poplar Poplar sin boca Y tienes más jugada A mi por el momento No me gusta World Art Dove Y máximo Llevaría uno Pero este luego Lleva a 3 Y ganó Ahora las jugadas No se limitan Las nuevos combos No se limitan Solo al Main Deck También Al Stradck Ha sacado Totalmente El Engine Synchro Que lleva Fórmula Synchro Con lo cual En este punto Creo que ya no es Ni siquiera necesario Matar a Jet Synchro Porque algunos Si matamos a Jet Synchro Golpeamos al Deck Indirectamente No sirve Esta versión Ganadora No lleva Ni siquiera Engine Synchro Y por ende Jet Synchro No tiene lógica De ser golpeado En la siguiente Van Lee Tendría más sentido Una vez más Golper Ash Ok Lleva la pajarita Zeus Lleva el Engine Zeus Jugadas que me gustaron Chicos Estoy llevando A Selene Selene Para hacer el combo Que entonces En Sky Striker De traer AXS CODE Y otequear Muy fácilmente Osea Traes a Gita Gita se explicaba Este no Se traes a Gita Gita revive algo Y Traes a Selene Selene revive a Diablo Stand AXS CODE Y muy fácilmente Puedes otequear Y si Otequeaba Que también Este loco Ya Ese es el De respeto al campeón En el segundo lugar Si es más estándar Ahora La gran final Hubieron Jugadas polémicas O mejor dicho Jugadas tontas Troll No se La gente Estaba media loca Este loco Podía ganar La gran final Ya Porque Tenía a TTT Le habían metido Ash El oponente Tenía a Nibiru No activa a TTT Le cae a Nibiru Y todo se jodeo Literal Y así Habieron también Otras jugadas Medias raras Que de quien De este loco Creo que también Es otra jugada Polémica Pero no se Si fue en la semifinal En el cual AXS Osea Tenés arriba Traes a Nibiru Fénix Colinqueado Y creo que pensaba Que le daba protección A la destrucción Ya de efectos Pero no Nibiru Fénix Solamente le da protección A la destrucción Si más no me equivoco Por batalla Si Pensaba que le daba Por efectos Y entonces Revivió Cuando invocó Esta cosa A la princesa Del oponente En el cementerio Explotó a XSCOE Y todo Se fue a la berenjena También Jugadas Polémicas Montones Luego dejando Un poco Los Snake Eyes Que sinceramente Me tienen ya cansado Vamos a ver Que más hay Bankish Que sigue siendo Oye Se pone a Tierless El Bankish ¿Dónde está? Tier 3 También sigue siendo bueno A ver Ya Este es el Ignister Ignister Pero sin The Rival Para que veas Es un Ignister Siverso Vamos a decirlo así Sin The Rival Locos Dejando estos dragones De acá Bueno Siversos Deja buenos campos El Branded Que quizás fue un poco duro Con ellos Prácticamente han desaparecido A lo mucho Uno llega al top Infernobles Que les dije Que es un buen Deck Pero que quizás Le falta un poco Más de consistencia Y sinceramente Le puedes joder Mucho a la fiesta Si le niegas A Angélica Y quizás Ya no tienes Mayores jugadas Cuando se niega Esta cosa Sé que tiene Puntos débiles Y solde ¿No? Ahí te hace un efecto Y eso es todo chicos De momento Si te gustó el video Comentas Porque te comparte Y dale like Se despide Eso es mi Betín Se todo Mira Son su horas A topea Les dije que no era humo Bye